Hola amigos de YouTube, hoy vamos a jugar este juego que le hace un parecido a Mario Entonces aquí vamos a entrar a este nivel y... Estamos empezando mal, pero no hay pedo porque voy a hallar los truquitos de este juego Y... ¡No mames! Ahora sí, uno, dos y... Después brinco acá y... ¡Que vergas! Pues pues... Yo pienso que tengo que irme... Pa' atrás, a ver, a ver... ¡No mames el pinche techo también! Ok, uno, dos y... ¡No mames! ¡Esto es un pinches águilas! ¡Mira! ¡Lo logré! ¡No mames! ¡Son un pinches águilas para volar! ¡Háblame, Jesús! A ver... ¡Ah, lo logré! ¡Soy bien vergas! A ver... Brinco y... ¡Está bien, está bien! ¡Otro nivel, otro nivel! A ver, a ver... Y si brinco... ¡No mames! ¡Eso es donde un chingado salió! Pues a ver... Si brinco acá y... A ver, ¿qué haré? Si... No, no se mueve...